¡Hola chicos! ¿Cómo están en el video de hoy? Yo soy Daisy y el día de hoy les traigo un video de video que se trata de nada menos ni nada más de B2B Exacto, después de un tiempo de haber visto su último video, regresaron con una nueva canción, un nuevo tema, un nuevo todo Y pues tengo mucha curiosidad, no sé si va a ser como una balada, algo más fuerte o algo tranquilo No lo sé, la verdad estoy muy emocionada y prefiero que vayamos a verlo de una buena vez en vez de seguir sacando tanto choro al asunto ¡Suscríbete al canal! Se debe encontrar Ay, Rayland y todo Esos mejores pasos ¿Me lo maquillaron? No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Kilby? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Emine? ¿Emine? Creo que sí, no sepa qué película sea esa. Creo que esa película yo no la llegué a ver. Me parece que están interpretando la película. Es tan guapo. Pero nunca se ha tocado pronunciarse en la verdad. ¡Mierda que pone! ¡Mierda que pone! ¡No! Es Kelby. ¿Qué es lo que pasa? ¡Mierda que pone! No sé, no sé, no sé Que es mi señora No, todo lo que se llama es a Polifl� Pues bueno, ahora sí No, no, váyanse, vayan a morir Se miran bien el traje ¡Morirá contigo! El tío quiere un beso con esta cajita Ah, mira, dicen los nombres ¡Mira por el pastor de España! Pues me muero Pues me muero Ah, ah, desculpe B2B ¿Va morir o no va morir? ¡Sí murió! ¡Oh my God! ¡Qué agüite! ¡Qué agüite enorme! Pero bueno, ¿qué puedo decir del video? La verdad me gustó porque agarraron la temática de las películas diferentes de... No me reconocí, creo que dos Que fue de... Uno que está vestido de kiwi y de joker Los demás... Tengo mis dudas si es el señor Smith o es... El de... El de... 007... No sé Y además si tu de... Es como... La escena típica de la bomba de... Vete Vete De... Yo, yo me sacrifico Yo, yo lo hago... Todo... Por todos Y antes de... Mi mejor pasito de baile Tira... 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 Y además me divirtiaban también Hablando de espagueti que llegó y lo costó... Yo quería mi beso con espagueti Pero no todos se pueden estar... La verdad lo que me gusta de ellas... Lo que les caracteriza demasiado... Es el hecho que se divierten, muestran su personalidad... Muestran sus caras, muestran todo... Lo gozan... Y la verdad se notó... La canción está muy divertida, muy trabajosa... la me encantó pero pues bueno, como saben, esta es mi humilde opinión, si tú tienes una opinión diferente a la que te acabas de proporcionar déjalo saber aquí abajo en la cajita de comentarios también si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete aquí abajo en la botella y suscribirte, lo cual te agradecería muchísimo también si quieres ser de las primeras personas en saber cuando suba un nuevo video te recomiendo que le hagas clic en la campanita que está acá arriba o acá abajo, o acá o para cuya también te voy a dejar lo que son mis redes sociales que son mi facebook y mi instagram mi facebook para que estés tan pendiente de cualquier cosa que me haya pasado en el canal y mi instagram para que sepas lo que hago afuera de aquí algo más como mi vida personal pero pues bueno, yo soy Daisy me despido en el siguiente video chao 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 Gracias por ver el video.